Lagarto, estamos en Barrio Patricios Oeste, llueve a cántaros en la ciudad de Córdoba, la verdad, así que a los vecinos que tengan que salir, bueno, con solo abrir la ventana se van a dar cuenta lo que está pasando, hay que salir con un paraguas, ¿sí? Para no mojarse y por supuesto un abrigo también. Vinimos hasta esta zona de la ciudad porque hay una familia integrada por 10 personas, mamá, papá, 8 niños y una nena adolescente, en realidad son 3 varoncitos y 5 nenas. Esta familia, bueno, hace un tiempo que desarrolla una pime familiar, ellos realizan este tipo de alcancías, ¿sí? Con la ayuda de Benjamín y Alejo, que son los dos pequeños que están aquí enfrente y con, por supuesto, la asistencia del más pequeñito de todos. Pero Matías, que es, bueno, el padre de esta familia, en definitiva ha logrado que todos se comprometan con esta tarea. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Sí, por lo menos, yo sabía que va a hacer lo que tengo que hacer. Yo estaba con el carro, con el alcancía, lo que tengo que hacer. ¿Esta madera la consiguen ustedes recorriendo la zona? ¿Alguien se las dona? La pinta de herida, los recortes que hacen ellos, yo se las pido, ¿verdad? ¿Y te lo dan? Yo la dan. ¿Y te pusiste a confeccionar estas alcancías y los chicos las van a entregar? Me cago un pan, sí, yo me cago un pan, ya no me vendé, lo que me piden. Y sí, lo que me falta es eso, la madre, lo que hace placa. Y hay que conseguir, salen cartas. ¿Y ellos dos qué tareas hacen? Benjamín, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de tareas realizas con tu hermano y con toda la familia? Vamos a entregar las alcancías a las casas que los piden. Ah, mira, va. ¿Y ustedes también hacen las alcancías o solo las hace Matías? No, él la acompañamos a la carpintería, él la hace y después los traemos a las alcancías. Claro, ¿ustedes juntan las maderas? Sí. Sí. Nosotros lo vamos a vender y él lo va a acompañar nosotros. Claro. Y lo vamos a vender a la lente. Claro. También a la casa. Claro. ¿Y cuántas alcancías vendieron hasta el momento? Eh, cinco. Más o menos. Como cincuenta. ¡Wow, muy bien! A ver, mostrámela, Benjamín, ¿cómo es esta alcancía que ustedes hacen? Acá tiene la ranulita para meter las monedas o los billetes, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Cuántas pudiste realizar hoy, Matías? Porque con un clima así, muy difícil conseguir algo. No, no pude hacer. Esas poquitas que tengo ahí. ¿Salieron temprano, consiguieron algo de madera? Temprano, entonces la hice esa madera y lo que pude hacer la hice. Para Mostra, si no, no estaría para Mostra. ¿Qué? ¿Y se vende o cuesta un poco? No, se vende. ¿Se vende? Se vende, sí. Ah, bueno. Se vende. La piden como, ya en un caldón de 10, 15. Mirá, porque bueno. Y no la puedo entregar por la madera. Le falta madera. Falta madera, eso es lo que necesitas básicamente. Madera, no. Ya después le pido a los amigos acá en la carpintería que me dejan hacer. Claro. Y con eso vivo el día a día. Además hacen otras cosas, bueno. Tengo un cario, junto a cartón, fierro, lo que sea. Claro. Y con eso vivo el día a día. Son nueve en total en tu familia. Vos, Estefanía, que es la mamá, y los ocho chicos. Sí, como 10 acá en la casa. Y con eso vivimos el día a día. Claro. De nada. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, ahí está, Lagarto. Acá faltan tres chicas que están en la escuela en este momento. Por supuesto están todos escolarizados, pero es una familia, claro está, que necesita la colaboración de alguien. Alguien que pueda colaborar con madera al menos para que ellos puedan seguir confeccionando estas alcancías. Y, ¿por qué no?, algún trabajo siempre viene Ben para que Matías pueda seguir alimentando a todos estos chicos que tienen aquí en esta casa, en barrio, Patricios Oeste, Lagarto. Bueno, mirá vos qué historia. Haciendo con las alcancías, con la madera que le prestan, que le donan, que le dan. Bueno, un saludo y ojalá que venda muchas alcancías. Dice que le va bien. Y le va bien, que le va bien. Bueno, rapidito a la pausa, chicos.